Como ya sabemos casi todos acaba de actualizarse el Neo State Mobile y como toda actualización llegaron cositas nuevas, entre ellas un nuevo modo de juego el cual me enganchó desde la primera partida porque básicamente le metieron lo que a la mayoría de jugadores nos gusta, enfrentamientos cortos y partidas de corta duración. Para rematar esta nueva versión trae consigo su propio mapa completamente original diseñado para disfrutarse con sus respectivas mecánicas, porque si también hay mecánicas nuevas y a todo esto sumarle que al ser algo fresco mucha gente lo está jugando por lo que el emparejamiento es rapidísimo y casi que ni hay voz, así que ponte cómodo porque hoy vamos a jugar al Neo State. De entrada podemos ver que el nuevo mapa está separado de los demás así como el modo liga, o sea que no podemos seleccionar todos y que inicie el más rápido en llenarse, personalmente me hubiera gustado que se pudieran seleccionar ambos ya que comparten los puntos de clasificatoria, pero como nada en esta vida es perfecto nos toca seleccionar a solamente uno. Le damos entonces a Jetta Nueva Era y aparece esta leyenda junto al botón de iniciar partida, si lo pulsamos podemos ver básicamente un menú que nos habla de las habilidades de los nuevos personajes, aunque en esta ocasión no voy a hablar en profundidad de esto porque considero que no es tan necesario, igual todos escogen a esta pibita cuando se dan cuenta de que está rotísima. Los demás personajes cumplen con lo establecido en otros juegos como el wey que se tanquea los tiros, la minita que es más rápida, el que tira humos y así sucesivamente. Entonces le damos iniciar partida y tenemos que ser rápidos en este punto ya que hay un límite de veces que se puede escoger un mismo monigote y si te ganan al que tú querías cagaste, porque tendrás que elegir otro con el cual seguro te vas a estar quejando toda la partida porque consideras que sus habilidades no son tan buenas. Luego de unos segundos arranca la partida por lo que nos tiramos del avión y nos percatamos de que el mapa es realmente pequeñito, así que seguro habrá enfrentamientos de manera muy constante. Aterrizamos en una esquina para evitar que nos metan de tiros por todos lados y vemos el primer cambio importante que en mi opinión fue un verdadero puntazo. La cámara se aleja un poco de nuestro personaje haciendo que podamos verlo casi por completo y esto podría parecer algo mínimo pero en mi opinión el gameplay se siente súper cómodo. No solo porque el campo de visión se siente más amplio sino porque literalmente el juego se siente más cómodo. De hecho me emocioné tanto con este detalle que inmediatamente me fui a jugar una partida en el mapa de Akinta para ver si aquí también pusieron esa nueva distancia de la cámara. Pero me llevé terrible decepción porque no es así y de hecho me llevé otras decepciones pero eso te lo cuento más adelante. Continuamos avanzando y ahora tenemos tres nuevos elementos en la pantalla. El primero es un indicador de escudo que viene siendo como las placas del COD Mobile pero con la diferencia de que se recupera solo cuando dejan de golpearlo. Así que es infinito prácticamente a menos que te caguen a tiros porque entonces si se acaba y te mandan con chabelo. El segundo botón sirve para usar nuestra habilidad activa que varea según el personaje que hayamos seleccionado. Algo parecido a lo que veíamos previamente en otras entregas. Y finalmente el botón del propulsor, una especie de jackpack al puro estilo del Farlight 84. De hecho las interfaces y demás elementos me recuerdan mucho al otro shooter. ¿Será que se viene de manda contra el Neo Estate? Una vez que entendemos las nuevas mecánicas toca usar personajes que se adapten a nuestro estilo de juego. Personalmente yo no soy de rushear tanto pero tampoco soy tremendo campero. Así que probé a cada uno de los operadores y puedo asegurar que el más roto es esta minita. La cual desde su habilidad pasiva ya está rotísima porque tiene una ranura extra de propulsor. Y no te había dicho antes pero los demás personajes solo tienen dos. Así que efectivamente la minita puede spamear tres veces el artefacto volador. Lo que se traduce en recorrer distancias larguísimas de manera muy rápida y trepar construcciones altas para campear. ¿Que ustedes no la usan así? Total que su habilidad activa es darle aún más propulsiones. Y si juntamos las veces que se puede volar de manera normal acabamos con un total de 7 impulsos. Lo suficiente para escapar como un tremendo ratón cuando estamos perdiendo algún enfrentamiento. O de manera contraria podemos acercarnos rápidamente a los enemigos para tomarlos desprevenidos. De hecho que es tan buena que podemos vencer a tres personas al mismo tiempo. Su puta madre. La segunda minita más rota es la amarilla de aquí porque sus características es ser más rápida que el rayo McQueen. Pero no voy a profundizar en cada personaje por lo que sigamos con el gameplay. Luego de que empieza la acción es muy notable la ridícula cantidad de loot que hay. Porque en el suelo hay todo tipo de armas tanto de corta, media y larga. Además de balas, granadas, miras y absolutamente de todo. Incluso metieron estas cajas tipo Free Fire que tienen bastantes suministros. El siguiente punto notable son los nuevos rastros de sonido. Que si no sabes que es eso, son estos indicadores en la pantalla que resaltan cuando hay enemigos o disparos en la cercanía. Por cierto, nada de esto sale en los otros mapas. Me parece bien pero si me gustaría que implementaran esa distancia de cámara en los otros modos. No se, digo, se vería más fachero. Por otro lado, me sorprendió lo bien optimizado que está todo. Porque casi en todo momento los FPS me van re bien. Y obviamente al ver esto también me fui a probar una partida de Akinta. Pero no se emocionen todavía porque acá sigue todo igual. No digo que sea injugable pero anda medio mal optimizado todavía. Al menos en mi Poco F4. Que si tienen duda, sí, estoy grabando todos los gameplays en este dispositivo. El cual tiene como procesador el Snapdragon 870. El vendedor me dijo que era re bueno. Y quizá ustedes puedan pensar cómo es posible que el mapa nuevo tenga un mejor rendimiento que Akinta. Pues yo también me hice esa pregunta. Así que me puse a mirar un poco más a detalle los distintos elementos visuales. Sin embargo, no me percaté de nada fuera de lo inusual. Como reducción en las texturas o quizá una resolución más baja de lo normal. Al contrario de esto, solo noté que ciertas partes del paisaje se ven realmente sorprendentes. Tanto en iluminación como en la paleta de colores que utiliza. Se ve refachera esta parte boscosa. A lo mejor por el tamaño del mapa es que me va más fresco el gameplay. Pero la verdad, estas ya son teorías mías. Porque no sé exactamente cómo es que me va más fresco. Lo único que sé es que he podido jugar de 60 a 90 FPS con muy pocos bajones y tirones. Todo esto dentro de la calidad alto rango dinámico. Que como ya sabrán, es la segunda opción de gráficos. La cual no exige demasiado, pero sí que ofrece unos visuales bastante espectaculares. Que acompañado de su motor gráfico Unreal Engine. Realmente no le envidia nada a otras entregas de la competencia. Así que nos ponemos a lootear para farmear kills. Y nos damos cuenta de que el autoapuntado consumió asteroides. Porque se volvió bastante generoso. Aunque se siente un poco tosco si al igual que yo utilizas el giroscopio. Personalmente prefiero el autoapuntado que ya estaba antes. Porque si bien ayudaba, no era tan brusco. Ahora sí, con todo lo dicho anteriormente. Ponemos en práctica lo aprendido. Y reventamos a todos nuestros oponentes de la partida. ¡Verga! A huevo, ganamos. En conclusión, el nuevo modo está facherísimo. Se ve que los encargados aprendieron de sus errores en los lanzamientos. Y esta vez salió todo bastante pulido. Aunque hay algunos aspectos que no han arreglado del todo. Porque si bien el nuevo modo está casi que perfecto. El juego sigue crasheando de vez en cuando. Además de que la optimización no es la mejor que hemos visto hasta el momento. Pero fuera de eso, a mí personalmente me ha gustado mucho todo lo nuevo. Y agradezco que hayan regalado el Survivor Pass. Realmente se nota cuando una empresa le presta atención a su comunidad para complacerla en lo que más le haga falta. Trayendo consigo en las nuevas actualizaciones, nuevos mapas, nuevos eventos y recompensas increíbles totalmente permanentes. Así es guachines, escucharon bien. Totalmente permanentes. Porque qué es eso de que me den algo tres días. Mejor escúpanme en la cara. Aunque claro, debemos aclarar que esta es solo mi opinión. Pero tú cuéntame qué opinas acerca de esta actualización. Y muchas gracias a Luis Milex por el banner tan bonito que nos regaló para el canal. Igual muchas gracias a todos los que comentan siempre. Los aprecio mucho. Y nos vemos pronto con un nuevo video. Goodbye.